¡Hola! ¿Estás ahí meditando, hueón? Cuando venía caminando por este bosque mierda, me encontré con el mariconcito de tu hijo. Pensé que había fracasado porque no lo maté. Así que vine por ti. Sí, porque también pensé que mi triunfo iba a ser dejarte solo. Viviendo solo. Pensando solo. Hablando huevás con el mundo solo. Y yo no voy a estar solo porque ahora tengo una mujer. Una mujer de tetas grandes, con el coño peludo y jugoso. Una mujer a que me la voy a culear todos los días. Y mientras me la culé, voy a pensar en cómo te saqué la chucha, conche tu madre. Porque eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a bajar y te voy a sacar la chucha, así que espérame. Mientras te pego, voy a ver cómo se derrite esa cagada de hielo, que no sirve de nada. Lo único que sirve es tener plata, como la plata que voy a tener yo cuando venda las cagadas de mantas que te robé, hueón. Mantas que me pertenecían a mí. Porque tú me traicionaste a mí, hueón. Esa plata era mía y ahora la recuperé. Y con esa plata voy a ser millonario. Ya me conseguí una mujer. Junto a ella voy a tener un ejército de putas. Y las voy a culear todos los días, todas juntas, hueón. Y voy a tener muchos hijos. Hijos hombres. Hombres de verdad. No maricones como el hijo que te salió a vos, hueón. Y vos vamos a culear el día entero. Y nos vamos a pasar la raja. Mientras me recuerdo cómo te saqué la reconcha de tu madre frente a un glaciar reculeado. Que has disparado delante este hielo de mierda. ¿Qué este hielo podría ser una montaña de coca, hueón? Que es la droga de los hombres de verdad. No la heroína, que es la droga de los maricones. La heroína es una droga para hueones débiles que viven prisioneros de sus sueños. Y hablan solos. Defiéndete, Freddy. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡No me huyéis! ¡Defiéndete! Es que te compartiste, Freddy, por la noche. Es que estás soñando, hueón. Yo siempre te fui fiel. Siempre hice lo que tú me pediste. Nunca maté tanta gente como cuando trabajaba contigo, hueón. Siempre hice lo que me pediste. Lo único que me faltó fue culearme a la Laurita. Porque pote que la tenía ganas. Pote que era rica, hueón. La temática está muerta tu hija. A la Kika también me la haría culeado. No me la culeo por respeto a ti. Porque te fui fiel hasta el último día, hueón. ¿Dónde estás, Freddy? Por la chucha. ¿Dónde te fuiste? Eres mi amigo, hueón. Eres mi amigo. Quédate solo tú y con tus sueños. Hablando solo. Tu castigo va a ser vivir. Tu castigo va a ser vivir. Sueña, Freddy, sueña. 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 Gracias.